Este es el once del Valencia Marcelino ha decidido salir con Chaume Domenech en el marco Nacho Vidal y Toni Lato en los laterales, Rubén Bezo, Gabriel Paulista, pareja de centrales, junto a Dani Parejo, el serbio Nemanja, Maximovic, en las bandas derecha para Andreas Pereira, en la izquierda Nacho Gil, engancha Santimina y el delantero será ya mencionado antes, el nueve el italiano Simone Stassa. Una zona bonita, a causa como muchos jugadores han hecho en otros equipos, este es el once de Nacho González, en la portería ratón David Vicente debutando en el lateral derecho, Dani Lasura en el izquierdo, Simone Gripo y Valentín, pareja de centrales Javi, Ross, Raúl Guti por delante, abiertos Aleno y Arzun, Oliver Buff, engancha Jorge Pombo y el delantero es el brasileño Vinicius Araujo. Sí, con ese 4-2-3-1 que en principio debe permitir mantener, sigue fiel, sigue fiel, va entregando su corazón pero no llegan resultados. Precisamente es el Real Zaragoza el que mueve la primera pilota del partido, está ya en marcha la vuelta entre el Valencia y el Real Zaragoza con 0-2, recuerden, en la ida a favor del Valencia. Bueno, tendremos muchos momentos también en la retransmisión para hablar de fútbol, para hablar de mercado, porque el Valencia ha dado salida ya a un jugador, puede incorporar algún otro, pero mucho interés por delante en este primer ataque, por cierto, del Real Zaragoza. Cresivo con Vinicius Araujo, también con Oliver Buff, ahí está esa presión altísima del Real Zaragoza. Cuidado en la frontal, el disparo de Vinicius. Presión muy alta, fíjate cómo están presionando con seis hombres, muy rápido, le roban el deparado a Máximovich, al joven serbio, y luego a veces españoles, algunos de esos jugadores ingleses ya los hemos visto también debutar en Copa o en Primera División, la juventud pidiendo paso. Cuidado que va el Real Zaragoza, atención a Vinicius, Vinicius puede entrar en el área ante Dani Parejo, el centro al segundo. Palo, el disparo no le sale bien, pero es casi un regate de Oliver Buff, en la línea de fondo, centra, pega en Rubén Bezo, y va a ser córner para el Zaragoza, que ni mucho menos ha venido de paseo a Mestalla, y que quiere amenazar y meter miedo al Valencia en alguna posibilidad de contra como esta, donde ese remate fallido al final le ha salido perfecto a Buff. Sí, el error le ha permitido gozar de una segunda oportunidad por el centro. Envía para Andrés Pereira, puede buscar el tiro a Maga, ahora va a golpear Pereira, las manos de ratón, manos duras. Valencia va a empezar a crecer. Cuidado, peligro ataque del Valencia, va a recibir Simonesa, sale el área, cae el italiano y Melero López. Considera que el balón va directamente fuera, no hay fuera de juego de Simonesa. Pues ahí lo vamos a ver, entiende que se tira. Entiende Melero López que Simonesa ha ido al suelo. A mí me da la sensación que viene, porque mantiene esa posesión, y otros se quejan diciendo no corran riesgos y manda el balón incluso fuera del estadio si es necesario. Los hombres del Zaragoza buscando el remate. Ya da la indicación Melero López, Buff el que centraba, balón muy cerrado, las manos de Chaumé Domènech en la frontal del área, insiste el Zaragoza en su ataque. Balón colgado, segundo palo hacia Vinic. Escuchar las indicaciones del cáncerbero local. Sí, sí, y el que no para, cuidado, cuidado porque va Santimina que ha robado la pelota entreja para Simonesa. Se puede matar, la deja para Santimina, gol, 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 del Valencia marca Santimina el robo de balón que ha sido mortal para el Zaragoza. Recibe Simonesa en su versión más generosa, no la acaba él, se la da Santimina que le agradece la gentileza, marca Santimina, marca el Valencia, Valencia 1-0. Zaragoza, 0. Que no saca benidísima de Simones Hacha, conecta a los dos delanteros y Simones Hacha cuando muchos podían pensar que buscan el disparo casi de memoria, intuyendo dónde está su compañero. Puerta para el Real Zaragoza. El pase de atrás casi sin mirar, pese a que llega a tocar levemente en Valentín, toca un pelín en Valentín. Yo creo que eso le basta bien a Santimina, ese toque. Y luego buscando el palo corto de Arratón que está intentando ocupar el máximo de espacio. Muy rápido ha pensado ahí el Valencia en enfado de Nacho. Bufo fue clave en la ayuda, no dejó solo a David Vicente. Qué buena pelota de Nacho Vidal para Nacho Gil, el tiro fuera. Ahora pudo haber hecho Nacho Gil lo que Sasa hizo con Santimina y esto se lo recrimina al italiano que estaba esperando el remate. Sí, movió bien el balón. Inicialmente ha atascado a Andrés Pereira, buscó la jugada individual, no consiguió marcharse ni en uno, ni en dos, ni en tres. Entonces soltó el balón, basculación, cambio de banda. Toda pastilla, vertiginoso el Valencia. Pereira va a tirar en la frontal el disparo de Andrés Pereira. Pegadito al palo de la portería del Zaragoza. No es gol, por un palmo el tiro del brasileño. El peligro de Andrés Pereira es cuando puede encontrar pasillo interior. Fíjate cómo ahí David Vicente no puede hacer nada. Busca el pasillo interior y le pega con la derecha. Lo que estaba intentando el joven lateral del Zaragoza era siempre cerrarle el pasillo interior, forzarle a buscar el líneo. Son escándalos. Fíjate, la jugada del gol, la presión de Santimina. El error claro entre los sacados de gripo. Creo que bien, rápidamente, atacando esa zona entre los centrales. Santimina con muchísima tranquilidad y ese gesto. Venid todos, que la asistencia es de este señor y la comunión. Ahí está el jugador procedente del Manchester United. Va Andrés Pereira, tira la falta a las manos. Muy seguro, blocando Álvaro Ratón. Está muy bien situado ahí Álvaro Ratón y no lo podría sorprender por ese palo. La posición muy centrada. Cómodo. Ahí va Maximovic. Maximovic aguantando el balón para entregar una buena pelota para Toni Lato. Rompe el lateral del Valencia. Centra Lato buscando a Santimina. El remate de cabeza se le escapa ligeramente a la izquierda de Álvaro Ratón en la primera llegada hasta línea de fondo del lateral izquierdo del Valencia. Fíjate cómo estaban defendiendo muy mal el Zaragoza porque estaban los dos puntas del Valencia dentro del área, atacando casi solos a Simone Grippo. Estaba con ayudas de Toni Lato. Y ahora estaba otra aproximación, intentando al Zaragoza ser protagonista en el área rival. De momento no lo ha conseguido en esta eliminatoria. Acude Simone Sassa, cómo le roba la cartera a Grippo. Simone Sassa y se estrella en el lateral de la red. Cuando todo lo había hecho bien, cuando lió sangre, fue como un tiburón a por Grippo. Mucho más agresivo. Le roba la cartera en cara a Álvaro. Le regatea, pero después no es capaz de dejarla dentro de la portería del Zaragoza. El primer gol, el único gol que llevamos esta tarde, esta noche en Mestalla, ha sido Grippo sacando el balón, no lo hace bien. El gol de Andreas Pereira, que lo intenta una y otra vez, que pone a prueba al chaval. Envía a Toni Lato, el centro muy cerrado. Y uno con Serbia en Polonia. También en el mismo grupo en el que estaba la selección española. Ahí va Simone Sassa. Se marcha Sassa. La parada, el balón rechazado. Santi Mina puede matar. Gol, 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 gol. ¡Gol! Llega el doblete de Santi Mina. De nuevo todo lo origina Simone Sassa con su disparo durísimo. Está bien Álvaro Ratón, pero después, al rechazar la pelota, Santi Mina lo maneja todo a la perfección. Busca el ángulo y lo encuentra. Marca el Valencia. Santi Mina repite Valencia. Dos. Zaragoza. Cero. Recibiendo muy abierto Simone Sassa. Buscando, se está perfilando. Todo el mundo sabe que quiere disparar. Semano uno, semano dos. Hay un disparo ahí. Desafortunado. Creo que ha sido de Raúl Guti en el peor momento. Eso permite que pueda disparar Simone Sassa. El disparo es bueno. Saca el balón hacia la derecha. Para no permitir que rematen justo delante suyo. Ratón. Pero caen las botas de Santi Mina. Y qué sangre fría. Qué quiebro ahí. Cómo deja seco a Jesús Valentín. El nivel de confianza es total de Santi Mina. Ibañez, Robert Ibañez la tiene. Recorta Robert Ibañez. Gol, 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 gol de Robert Ibañez. Gol. Así se acaba un calvario de un futbolista. Tanto tiempo sin jugar. Sus compañeros lo saben. Lo celebran. Como si fuera un gol que valiera la eliminatoria. Pero vale mucho más para la confianza de un compañero. Celebración de grupo. De unión del vestuario del Valencia. Marca Robert Ibañez cuando todo sale bien. Pasan estas cosas. Valencia 3. Zaragoza 0. Y es un momento bonito. Un futbolista valenciano. Valencianista que lleva toda la vida en el defendiente de esta camiseta. Anunciando estos colores. Como hincha o como jugador. Marcando un gol. Nos lo recordaba María José. Él mismo lo comunicaba, se expresaba. Acabando un calvario. Quería ser protagonista por noticias positivas. Fíjate. Qué buen recorte. Un recorte que había demostrado en el juvenil. O en el que cabe ya esto. Que no nos caigan más goles. De nuevo el córner. Balón al punto de penalti. Gabriel Paulista remata por dos veces. Primero de cabeza. Después en el balón muerto. A bote pronto la echa por encima del travesaño. Esos segundos balones. Esas segundas jugadas. Que hablan de la intensidad. Ahí entra con todo Gabriel. El ex del Arsenal con más fe. Tenemos el control de esa hacha. Y fíjate la posición de Santimina. Está ganando la espalda de Jesús Valentín. Y luego como le rompe la cintura con ese toque de calidad. Llega la ayuda de Vicente. Pero ya no puede hacer nada. Y qué calma. Qué sangre fría. Qué serenidad. Y ya ya de nuevo con su compañero de ataque. Y este es el tercer gol. Y tercer y último cambio. Perdonar. Tercer y último cambio para el conjunto de Nacho González. Cambio natural. Central por central. Ha saltado al terreno. Que va a realizar el lanzamiento de esquina. Y la pone al punto de penalti. El remate. Y el gol de Rubén Peso. ¡Gol! ¡Gol del Valencia! Marca Rubén Peso en el 40. Podemos apuntarle el primer pase de gol a Ferran Torres. Que es el que tiró de esquina. Gran remate picado abajo. De Rubén Peso. Valencia 4. Zaragoza 0. Imponente. Cómo le eleva el cuerpo Rubén Peso. Cómo marca los tiempos. Estaba... Tenía un defensa del Zaragoza casi colgado del cuello. Y remata de forma imponente. Segundo córner que remataban los centrales del Valencia. Antes remata Gabriel. Ahora remata Rubén Peso. Ahí lo vamos a ver. Fíjate cómo mantiene una pugna con Delmas. Dos jugadores. Dos jugadores del Zaragoza marcándolo. Y pesa todo. Salta imponente. Pura potencia. Y orienta el balón hacia abajo. Ahí donde molesta a los porteros. Donde les cuesta mucho llegar. Y el golpeo en el córner es muy bueno. Porque el balón hace un efecto que le viene de cara. Listo para que pueda rematar. Por tanto, gol precioso. Obviamente tiene que mejorar. No es esta su guerra. Eso está claro. Prioriza la liga. Cuidado. Ahí la tiene. Gol, 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 gol. Gol del Real Zaragoza. Marcan el minuto 42 de la segunda parte. Este gran remate de cabeza de Jorge Pombo. La pelota está muy bien puesta por Javi Ross. Y al menos la afición Maña se queda en la retina con un gol de bella factura. Si Pombo pone muy bien al cuerpo. Y así consigue sacarse encima al defensa del Valencia. Creo que era Gabriel Paulista. Y luego remata muy bien de cabeza. Venimos de un remate de cabeza.